porque el señor que vamos a bendecir al ministerio de alabanza, bendiciones a cada integrante juntamente a nuestro hermano Cornelio, bendiciones ¿está bien mis hermanos? a nuestra hermana Catarina, si no estoy mal, van a solicitar alabanza y también los jóvenes que van a solicitar una alabanza el de abajo se ha enojado, bendiciones, y a nuestra hermana Juana y Catarina ¿verdad? es que van a solicitar una alabanza en el Espíritu de Dios sobre mí que van a cantar con todo corazón, hermanos y hermanas porque Cristo Jesús, bendiciones, y a nuestra hermana y a todos los hermanos que van a visualizar y a los hermanos que van a escuchar en este momento Aleluya, gloria a Dios y a nuestro hermano predicador Juan Tsep, bendiciones hermano y a nuestra hermana Manuela Marroquín, muchas bendiciones juntamente con todo corazón y fuertes los aplausos a nuestra amada y santísima que es la Virgen María Dios que te va a chingar a los locutores y que van a presentar bendiciones y que acaban de cantar una alabanza ven el Espíritu de Dios sobre mí en la nota mi bemol que acaban de cantar con todo corazón Aleluya ¡Fuertes los aplausos a Cristo Jesús! ¡Fuertes los aplausos a Cristo! ¡Fuertes los aplausos a Cristo Jesús! Dios bendiga a todos los hermanos que nos están visualizando a nuestra obra Ven Espíritu de Dios sobre mí Me abro a tu prantera Baneará mi corazón Ven Espíritu de Dios sobre mí Me abro a tu prantera Cambiará mi corazón Toca mi debilidad Toma en todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Atrae Ven Espíritu de Dios sobre mí Me abro a tu prantera Cambiará mi corazón Ven Espíritu de Dios sobre mí Me abro a tu prantera Cambiará mi corazón Que vive en esta noche Que a su nombre No me consigue jamás 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 Ven Espíritu de Dios sobre mí Te abro a tu prantera 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 Se abro a tu presencia, bateará mi corazón, yo en el Espíritu de Dios sobre mí. Se abro a tu presencia, bateará mi corazón. Música Se abro a tu presencia, bateará mi corazón. Música 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 Que lo dejes sentir y otra vez Este lindo sentir nubre es hecha Regalo Para cantar, gritar y llorar Y cantar y gloria a Dios y aleluya Y su nombre así glorificar Este lindo sentir nubre es hecha Para cantar, gritar y llorar Y su nombre así glorificar Y cantar y gloria a Dios y aleluya Y su nombre así glorificar Y cantar y gloria a Dios y aleluya No es hecha, tampoco es dolor Este gozo que siento bien Y cantar y gloria a Dios y aleluya Padre nuestro que está en los cielos Y cantar y gloria a Dios y aleluya 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 Y cantar y aleluya Y cantar y aleluya Y cantar y gloria a Dios 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 y aleluya Es mi alma, que de arriba lo mandó al Señor, está lindo, tiene tu presencia, para cantar es gritar y llorar. Y que te den y gloria a Dios, y aleluya, y tu nombre así glorificado, y gloria a Dios, y aleluya. Gracias a Dios, gracias Jesús, que dice tu amor por mí.